Buenos días a todas las personas que están en esta sala y también a todas las personas que están siguiendo esta comisión pela web del Congreso. El lenguaje es la herramienta que nos ayuda a capturar el mundo y cuanto menos herramienta tengamos, menos mundo capturamos. Esta frase es de Lázaro Carreter y me parece que es idónea para presentar precisamente esta proposición no de ley que desde Unidas Podemos, En Común y En Marea traemos hoy aquí, porque en el año 2001 se ratifica la Carta Europea de las Lenguas por parte del Estado español y desde entonces no hemos ido quedando muy bien paradas ni muy bien parados respecto a los tirones de orejas y los toques de atención que quienes conformaron esa carta nos han tenido que hacer. Poco o nada se ha avanzado en cuanto a la difusión, la promoción e incentivación de las lenguas cooficiales del Estado y las lenguas que gozan de especial protección dentro de las diferentes comunidades. Me acojo al artículo 4 de la Constitución. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Y pensamos que es necesario seguir las recomendaciones que plantea la Carta Europea y que no tienen nada de estrambótico, más bien al contrario, porque estamos hablando de unas cuestiones de derechos, estamos hablando de cómo concebimos el mundo, estamos diciendo que, por ejemplo, en Asturias, que en la tierra de la que vengo no utilizamos los tiempos compuestos y esto hace que intentamos el tiempo pasado de una manera diferente en otras regiones. Y lo que estamos diciendo es que las maneras de comprender el mundo nos las da nuestra herramienta, que es el lenguaje. Por esto, hay seis recomendaciones que nosotras trasladamos en seis puntos de la parte propositiva y añadimos también, lo pongo como, y explico esto un poco más como detalle, la de asegurar la protección de las lenguas no cooficiales, y podemos darle cualquier otra terminología, pero vamos a hablar de las lenguas propias, revisando los estatutos, además de invirtiendo la regresión en la que se encuentran, dedicando un mayor esfuerzo y recursos a su promoción a través de los medios públicos. Porque esta es una idea de Russell y tiene ya mucho tiempo, y es que el modo en el que contamos el presente es el que nos va a quedar luego, cuando queramos estudiar el pasado, y nos parece fundamental que esto se haga no solo en la lengua castellana, sino en las otras lenguas que tenemos en nuestro Estado español. Y voy a acabar la intervención breve con un poema que está escrito en asturiano y que creo que se va a entender perfectamente porque habla de todas las lenguas, de la poeta Berta Piñán. ¿Cómo se dice en ULOV la palabra frontera, la palabra patria? ¿Y en Sónique? ¿Cómo llamáis al desamparo? Si queréis decir bereber, por ejemplo, yo tuve una casa en un rabalda y rabat, ¿ponéis neste orden la frase? ¿Cómo se conxuguen en Bambara los verbos que lleven al norte que asetivos y cuadren a la palabra mar, a la palabra muerte? Si tenéis que marchar, ¿y es la palabra Dios un sustantivo? ¿Cómo se pronuncia en Dicané la palabra exilio? ¿Hay que juntar los llavios? ¿Duelen? ¿Qué pronomes usáis para el que espera en la playa, para el que regresa en sin nada? ¿Cuando señaláis para allá, para contra casa? ¿Qué alberbiu escolleis? ¿Cómo se dice en nuestra lengua la palabra futuro? Y pensando precisamente en ese futuro y en todas las lenguas que en el Estado español tenemos para expresarlo, es por lo que esperamos que esta proposición no de ley para seguir esas recomendaciones de la Carta Europea sea apoyada con éxito. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Castañón.